Música Aunque nunca cuidas, yo no te vuelvo a amar Solo sé que tocas, me vuelvo a besar Y tu libro vacío, yo voy a empezar Tengo sed en cariñas, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida con la paz y jamás Hoy me enseño la gallina que me quiere un beso